Ya vine, primo. Ahí está todo lo que tú ya dijiste. Así me gusta, mamón. Que seas machil finjo. A mí me pasa un reto, ¿sabes qué? Que se te va a quitar de los meses. Y que empieza a bajarse a las monjas. ¿Cuántas tortas le digas? A una sola. Aquí una sola. Aquí está. ¿A qué eres? A esa torta de car... A carnitas, a aguacate. ¿Ves? ¿Ves cómo eres, Jol? Eres un babote. Te trago fin, te trago... ¿Ah, por qué apegas? ¡Ah, apegarla! A tú dijiste, a traer una torta, ¿no? A yo trago a torta de carnitas. A mí me toca uno, Jol. Tric, que trajas una torta. Pero no para comer, Jol. Una torta es una chava, una piel, una chavacana, Jol. ¡Aguála! Ah, pero yo no sabía que la torta era chavacana. ¡Qué gacho, Nacho! ¡Qué gacho, Nacho! Ya estás bien grandecito para... para darte coloretes de esa... ¡Aguála! La rola, babotas. ¿A cuál bola? La rola, Jol. La rola, la rola, la rola. ¡Aguála tu bulbo! ¡O quédate usted! A mí no ha gustado. De todas las amosas, yo te doy a mitad de la torta. ¿Quieres a mitad de la torta? Melazo, Jol. Melazo. Mel, on, on, on. No, es como digo, don Jol. Ah, bueno, no quiere esa torta. Yo... Ah, yo a coma. Es a... Acabarles el aguacate desarrollo. Por eso me... Por eso mismo, no. No querés a mí, maísta, no. La tortuga tiene aguacate, Jol. Y es mal para el coraje. Me acabas de hacer pasar. Ah, perdona, primo. No enojes conmigo. No, no, no. Quise hacerse enojar a primo. Ah, que te haces muy barbazo, muy tuyo. Te haces muy barbazo, muy tuyo. A far... A farman de punta. No lágues a mis arrafados, Jol, porque te traigo fin. Te traigo fin. Te voy a dar el shampoo para que te pongas bien con Johnny en el rojo. A shampoo, a pongas bien con Johnny en el rojo. Ah, ¿a qué tengo que hacer? Demostrarme que ya eres machirri. Tú te vas ahorita a la calle de una vez, Jol. Y de volón, pimpón, te ligas una torta, una chava. Una chavacana, una chamaca. Me agarré la onda. Así agarré la onda. Así. Ah, ahí, lombriz. Ah, qué feo, a Mateo. Ah, quizás tú le traigas a una nena. Ah. Eso me erodio, Jol. Y más te vale que la torta aguante, Jol. Si no quieres que te pongas como camote, Jol. No, no, no. Sí, sí. Ah, yo entendí. Ya entendí, iba muy bien a pescar. Voy a la calle, aligo a una torta. Que aguante a resto de Ernesto, ¿no? Ah, de mucho chucho. Así me gusta. Así me gusta. Así me gusta. Una vez llegan a la papoa. Llegan a la papoa. Ah, voy. Ah, voy a la torta. Venga, la torta, Jol. Venga. Ahí, la onda. Así me gusta. Ah, Mateo, a Lili, a Lili León. Ah, voy a, a volar un pimpón. ¿Eh? ¿Eh? A ver, Silvamos, ya, se va a ver. No, yo me voy a leer aquí un ratón, el chano. Ay, el chano, no vas a un ratón. Ahí, ahí, ahí viene. ¿A qué pasos? A Coleselotes. Abre, ahí hay algo. Es una torta. Así es, agarra a Simona Pimbón, ya, ya, Mateo. Ah, ¿y aguanta la torta? Ah, aguántale a mucho chucho. Sí. A una torta, pero a un poco de la torta. Sí. Dios, Dios mío, Dios mío. A ver si vea la torta. Así es, ah, voy. Mira, a bonita, a torta. Cámara, joder. Cámara. Cámara, joder. ¿Por qué es cámara? ¿Ha tomado esa foto? Te azotaste. Parece piolín, pero mordo. ¿Cómo? ¿Se llama a Georgina Abarragán? De seguro que es Abarragán. Abarragán. Ah, no Abarragán. Qué gacho, Nacho. Yo te dije que te conseguiste una torta. Pero te conseguiste puro jamón. A tú dijiste, a torta, a aguantar. Aguanta mucho, mira. Así. Camina así. Ahora, baila. A Abarragán. Qué rico. Abarragán. Qué rico. ¿No está bien? Érale, una beca, primo mío. A ver, ven acá. Otra vez. Seis. Saigt. La ver.